Gracias, con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy estamos discutiendo en esta Honorable Asamblea es a todas luces inconstitucional e inconvencional. Inconstitucional porque en principio renuncia a la independencia jurídica y al mandato de representación que recibimos en las urnas todos los que estamos aquí. Viola, por ejemplo, el artículo 4, 27, 28, 133 y 134 de nuestra Constitución. Y les recuerdo que cuando tomamos protesta, todos juramos respetar la Constitución. Entonces, me parece que hay un tema delicado. Esta propuesta compromete, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, compromete también la efectiva regulación de los bienes nacionales para el bienestar común. También compromete los postulados básicos de competencia económica. Hay una suerte de privadofobia en la lógica de este dictamen y pareciera que del grupo mayoritario y del gobierno, y es preocupante. Yo no califico de inconstitucional esta iniciativa. De hecho, lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les recuerdo que hace unas semanas la Corte declaró inconstitucional la política de confiabilidad de la red eléctrica promovida por la Secretaría de Energía. Esto, pues, dicha política vulnera la competencia en el mercado eléctrico, ya que sólo beneficia a la Comisión Federal de Electricidad. Parece que estamos idealizando los monopolios estatales. Parece que en nuestra mente está una suerte de dicotomía de lo estatal, bueno, lo privado, malo. Por ahí, por eso menciono el concepto de privadofóbico. Pero, ¿cuál es la necesidad, o podríamos decir incluso, cuál es la necesidad de ir en contra de nuestro Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esta iniciativa, además, resulta inconvencional, puesto que viola lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Constitución. Se violan tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Por ejemplo, el T-MEC, en sus capítulos 8, 14, 21, 24 y 28. Y les recuerdo que en este mismo espacio estábamos todos muy preocupados de aprobar las leyes secundarias del T-MEC para que el presidente pudiera llevar a su amigo Trump la tarea hecha. Entonces, ¿qué está pasando con este grupo mayoritario que estaba muy urgido de que incluso viniéramos en sesión extraordinaria en medio de la pandemia a aprobar eso? También se viola el Acuerdo de París. En ese acuerdo nos comprometimos a reducir en un 22% los gases de efecto invernadero, en un 55% los de carbono. También se comprometió a que por lo menos el 35% de nuestra energía sea energía limpia y renovable para el año 2024. Pero en efecto, con este dictamen, pues no lo vamos a lograr. Y nos comprometimos ahí mismo a que en el 2030 ya tengamos el 43% de energías limpias y renovables. Entonces, votar a favor de este dictamen es votar en contra de todo el trabajo que además hizo nuestra colegisladora para este tratado comercial y es votar en contra de nuestros recursos naturales y que son activos globales. Por eso estoy presentando la reserva al artículo 12, que básicamente en la modificación de redacción estoy incorporando la necesidad, la pertinencia, voy incluso a leerlo, dice la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, está facultada para otorgar los permisos que se refiere a esta ley, considerando los criterios de planeación del sistema eléctrico nacional, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Bueno, menciono esto porque en el fondo la única modificación es incorporar que la reforma debe respetar lo planteado por nuestra Constitución y por los tratados internacionales planteados y ratificados por México, perdón, no planteados, ratificados por México y comprometidos por México. Yo supongo que el grupo mayoritario y sus aliados están a favor de la Constitución que juraron respetar. Yo supongo que los aliados están, que el grupo mayoritario y sus aliados están a favor de hacer que la iniciativa del presidente responda a la Constitución y no en contra. Por eso yo supongo que esta reserva la van a votar a favor, a menos que actúen por la consigna aquella de no se le mueva ni una coma y entonces están tal vez renunciando o estaríamos renunciando a nuestra facultad legislativa, a la división de poderes y es parte de lo que el pueblo de México tendría que darse cuenta. Espero que eso no ocurra. Yo confío en su responsabilidad y en su capacidad legislativa. Entonces seguramente por eso aprobarán esta reserva al artículo 12. Es cuanto, diputado presidente.